Muy buenas gente, ¿qué tal? Vamos con Acuario para esta jornada y empezamos por la salud. Bueno, vigor, autoridad en el sentido de notarte que estás muy fuerte, con mucha serenidad, con mucha certeza de todo lo que hagas en el día de hoy. Vas a estar con mucha confianza, mucha autoestima, o sea que, fabuloso, ¿no? En lo laboral, económico, en el dinerito. Bueno, mira, por esta misma actitud, por esta misma fuerza que vas a tener hoy, vas a estar con mucha autoridad, mucha firmeza, mucha, lo mismo, autoestima, confianza, ese tipo de sentimientos también los vas a plasmar, tal como te vas a encontrar hoy, los vas a plasmar en tu entorno laboral, en el dinero, en los negocios, o sea que es fenomenal. Un día muy bueno para las inversiones, para tener muy claro dónde invertir tu dinero, ¿vale? En el amor, mira, en el amor no peques, por el contrario, de exceso de confianza, no te lo creas demasiado, igual que en el entorno laboral, en el dinero, lo vas a hacer bien, pero no peques de arrogancia en el tema del amor, ¿vale? Cuidadito con eso, ¿vale? Aviso en esta cuestión. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo, que te haya ayudado, sobre todo. Si es así, por favor, dale un buen like y suscríbete si te apetece. ¡Chao!